Jorge Javier Vázquez y Mila Ximénez guardan una grandísima amistad, un hecho que no les impide discutir como hemos podido descubrir este pasado lunes. La periodista se disponía a hacer su sección en Sálvame y Jorge Javier se molestaba mucho con la decisión que había tomado su amiga. La actitud de Paula Echevarría en un centro de estética sacó de quicio a Mila Ximénez. Y es que Mila decidió mandar al infierno a Paula Echevarría tras ver las imágenes de su llegada a un conocido centro de estética. En esta se ve como la actriz llega apurada por la presencia de los paparazzi y se dispone a entrar, momento en el que otra mujer que estaba esperando su cita le dice que debe esperar fuera. Rápidamente las puertas del centro se abren y Paula puede entrar, alejándose así de los fotógrafos. A Mila no le ha gustado un pelo su actitud y ha decidido mandarla al infierno. Una decisión que no compartía Jorge Javier pues, además de ser cliente del centro, tiene una especial simpatía hacia la actriz de Velvet. Celos y envidia. Jorge Javier arremetió contra Mila Ximénez por un comentario que tuvo hacia Paula Echevarría. El enfado entre ambos compañeros iba subiendo de tono hasta que Jorge Javier le decía a Mila que mandaba al infierno a Echevarría porque le tienes envidia, esta es la segunda vez que la mandas al infierno. Por su parte, Mila Ximénez defendía su sección y le decía que no se tenía que meter en ella, algo que lleva a Jorge a amenazarla con quitarle este espacio en el programa. Lo impugno, le voy a quitar esta sección porque no me gustan las injusticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.